Amigos y amigos, continuamos hoy día nuestras reflexiones sobre este proyecto de ponencia, en la cual les voy a muy brevemente decir algunas cosas. En primer lugar, de que tiene serios errores y omisiones en materia de desarrollo. Por ejemplo, ignora que la cuestión de confianza estaba en la Constitución de 1933, limitada solamente a los ministros de Estado y sin disolución, evidentemente. Se olvida, por ejemplo, que el reglamento del Congreso establece que la cuestión de confianza se vota. ¿Cómo puede el tribunal interpretar algo distinto? Interpreta igual que el presidente que ha habido una denegación en los hechos, pero la denegación en los hechos no existe, o será o no será. Más aún, cuando el Congreso aprobó la cuestión de confianza, no tenía por qué interrumpir la elección de magistrados del tribunal, por una sencilla razón, porque estaba interrumpiendo la agenda. O sea, ¿ustedes creen que el presidente de la República puede interrumpir una agenda del Congreso? Es como si yo dijera, el Congreso puede interrumpir una agenda del Consejo de Ministros. Una cosa totalmente absurda, o sea, los disparates que ha hecho Vizcarra, bueno, no da más, tampoco realmente no da para más, ¿no? Son realmente del tamaño de una catedral. Negación fáctica, una cosa ridícula. ¿Custión de confianza por qué? Interrumpiendo una agenda. ¿Custión de confianza por algo que no es competencia del Ejecutivo? ¿Qué dice la Policia? No, que era interés nacional y dice que la Comisión Interamericana recomendó eso, claro, de acuerdo con el gobierno que se hicieron un juego. Pero no, la Comisión no dijo nada, fue un comunicado de prensa de la Comisión. Un comunicado de prensa que salió un día antes, lo cual se pone en evidencia que todo estaba montado, que era una farsa, ¿no es cierto? Y además no dice nada sobre las responsabilidades que puedan haber en el futuro, prácticamente es una lavada al Ejecutivo. Eso realmente, un Tribunal Constitucional no puede ser tan, decirlo de una manera más suave, tan obsecuente con el poder. Ignora el debate constitucional del año 93, ignora la postura del ponente de la tesis que es Carlos Torres Torrelara, que habla sobre la cuestión de confianza, ¿no es cierto?, en otros términos, e ignora la propia sentencia del Tribunal Constitucional de hace ocho meses o nueve meses, que dice exactamente que la cuestión de confianza es libre, pero solamente para temas vinculados con el Ejecutivo. ¿Y qué competencia tiene el Ejecutivo sobre la elección de los magistrados? Ninguna. O sea, fue un metete, fue un metete, o sea, un metejón que se mete en algo que no le corresponde. En consecuencia no tiene por qué hacerlo, porque así lo había dicho el propio Tribunal, o sea, el ponente se estaba olvidando que ellos ya habían dicho antes lo contrario. Esta ponencia realmente es desdorosa para quien la ha firmado, ¿ok? Espero que lo haya hecho de buena voluntad y sin darse cuenta, ¿no? Pero así como está, no va a sobrevivir. Yo creo que habrá un gran debate y es la gran oportunidad que el Tribunal se luzca ante el futuro y no apañe golpes de mano, golpes de Estado, golpes autoritarios como ha hecho Vizcarra y su gente. Muchas gracias.